¡Suscríbete al canal! Te tuviste que marchar, la magnitud del destino separó nuestros caminos y la vida te fuiste a buscar y me da miedo perderte, no lo quiero ni pensar, pero te miro a los ojos y otra vez me pongo flojo, como me alegras la vida, eres algo impresionante. De verdad que no me explico con lo que yo me complico, de donde sacar las fuerzas pa' tirar de esto pa'lante. Yo que no tengo más pruebas que nuestra fe de 10 megas y una puta camarita, y tú quitando la importancia a tenerme en la distancia, ya que soy un papa frita. Ojalá un golpe de suerte, llegue pronto y pueda verte porque me desespero, amor mío no sabes como te quiero.